¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Me gustaría que usted vea esta explicación completa, que quede hasta el final, y preste mucha atención a esta enseñanza. Miren esto. ¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Algunos lugares en la tierra parecen sobrenaturales, como si estuvieran cerca del cielo. El monte de la transfiguración es uno de ellos. Sentían como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un corto tiempo. Es uno de los eventos más místicos en el Nuevo Testamento. Imaginen esto. Tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son llevados a una montaña alta por Jesús. No están seguros de lo que les espera en la cima, pero al llegar presencian una visión más allá de la imaginación. Jesús, el hombre que conocían, de repente se vuelve radiante, brillando como el sol. Como si esto no fuera lo suficientemente sorprendente. Dos grandes figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado conversando con él como viejos amigos. Fue transfigurado ante ellos, su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Mateo 17, polo 2. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta montaña guarda secretos, no sólo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Vamos a sumergirnos en la historia de este evento sobrenatural y descubrir los mensajes más profundos que esta experiencia radiante en la cima de la montaña tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro o sanador a los que estaban acostumbrados. Este era Jesús brillando con una radiante divinidad. Era como si el cielo mismo hubiera roto y estuviera mostrando su gloria justo allí en esa montaña. Moisés y Elías eran figuras que habían vivido siglos antes. Y sin embargo, allí estaban, conversando con Jesús como si fueran viejos amigos. Esto fue una señal poderosa de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel. Y tan repentinamente como todo había comenzado, terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías se habían ido y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarían ese día. Habían visto un destello de la verdadera gloria de Jesús, una pista de quién era realmente, el Hijo Divino de Dios. Descendieron de la montaña un poco aturdidos y abrumados. Sin embargo, Jesús les dio órdenes estrictas de no contarle a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Obedecieron, pero se quedaron con preguntas ardientes en sus corazones, reflexionando sobre lo que la visión realmente significaba y lo que la referencia de Jesús a su resurrección implicaba. Pedro, siempre impulsivo, interviene. Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, haré tres refugios. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mateo, si siete y cuatro. Quizás Pedro, en su emoción, quisiera preservar este momento, creando un recordatorio permanente de esta asamblea divina. Pero el clímax aún estaba por venir. Mientras aún estaba hablando, una brillante nube los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, a quien amo. Con él estoy muy complacido. Escúchenlo. Mateo 17, 5. La voz del cielo recuerda otro momento. El bautismo de Jesús, donde se hizo una proclamación similar. Mateo 3, 17. Esta afirmación no deja dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Al descender, Jesús les instruyó que mantuvieran esta visión en secreto hasta después de su resurrección, mostrando que, aunque la transfiguración fue un anticipo de su gloria, la historia completa aún tenía que desplegarse con su muerte y resurrección. Guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba resucitar de entre los muertos. Mateo 17, 1. Moisés fue un humilde pastor que fue elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto. Sin embargo, como todos los humanos, Moisés no era inmune a la muerte. A pesar de su papel fundamental y su estrecha relación con Dios, no pudo entrar en la tierra prometida debido a una desobediencia anterior. En el libro de Deuteronomio está escrito, Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Lo sepultaron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Deuteronomio 34, 5, 6. Aunque el viaje terrenal de Moisés concluyó, su historia no terminó allí. Avancemos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios. Mientras que Moisés representaba la ley dada por Dios, Jesús encarnaba la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración une lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. La aparición de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración significaba la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías fue uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel se apartó del verdadero Dios y adoró ídolos, especialmente bajo el reinado del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel de regreso a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El monte de la transfiguración no se trata sólo de un cambio en la apariencia. Es un profundo testimonio de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado divino. Demostró que estaba conectado con Dios y que continuaba el trabajo de líderes pasados como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan fue como una señal que confirmaba sus creencias y les daba un adelanto de cosas maravillosas en el futuro. Importancia del monte de la transfiguración en la Biblia. Las montañas no eran simplemente grandes colinas o lugares rocosos. Son lugares especiales donde ocurren eventos realmente importantes y transformadores. Debido a que las montañas son altas, parece que están más cerca del cielo y, de alguna manera, más cerca de Dios también. Consideren a Moisés y el monte Sinaí, por ejemplo. Fue en esta montaña que Moisés se encontró con Dios y recibió los diez mandamientos, leyes que darían forma al tejido moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avanzando rápidamente hacia el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús, donde los discípulos vieron a Moisés y Elías apareciendo y hablando con Jesús, no fue sólo una muestra de majestuosidad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? En primer lugar, confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. En segundo lugar, un lugar de revelación. Al igual que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. En tercer lugar, continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Implica que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, porque el monte de la transfiguración. Este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, llevándose los pecados del mundo y cerrando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador. Cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y Juan un destello de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como humano y cómo sería después. Este evento también podría ser a lo que Jesús aludió anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de morir. Mateo 16, 28. ¿Qué sucedió? La Biblia no ofrece un relato detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas que aparecieron en esplendor glorioso hablando con Jesús. Hablaron sobre su partida que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas 9, 30, 31. En términos sencillos, la transfiguración es un momento de conexión. Conecta las historias y las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en esta montaña, revelando a Jesús como un punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba por completar en Jerusalén, que era su sufrimiento inminente, su muerte y resurrección. El sufrimiento venidero de Jesús después del espectacular evento en la montaña donde Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías, marcó el comienzo de un periodo en el que Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. La transfiguración no fue sólo un momento de gloria, sino una preparación y afirmación para lo que vendría. A partir de ese momento, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado, y al tercer día, resucitar. Mateo 16, 21. En términos sencillos, la transfiguración fue como un vistazo momentáneo de la victoria antes de entrar en la batalla más difícil. Reafirmó quién era Jesús y lo que se propuso lograr, la salvación de la humanidad. Jesús es la respuesta al problema más grande de la humanidad. Era el cumplimiento de antiguas promesas, profecías y leyes. A través de Él, la salvación se hizo posible y el amor de Dios se hizo conocido en su forma más completa. Al cumplir las promesas antiguas, las profecías y las leyes, Jesús llevó a cabo el objetivo final de la ley. Llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. En otras palabras, Jesús no descartó la ley. La vivió, la amó y la cumplió. En Él, las sombras de la ley encontraron su sustancia y las profecías antiguas encontraron su respuesta. La meta final de la ley era llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. Y esto se logró a través de Jesús. Jesús cumpliendo las profecías representa la promesa atemporal de Dios y su diseño para la redención. El Antiguo Testamento, una crónica de los israelitas, está salpicado de profecías sobre un Mesías venidero. Estas profecías, a lo largo de los siglos, son como puntos en un lienzo. La vida de Jesús, detallada en el Nuevo Testamento, conecta a estos puntos, formando una imagen completa que muestra el plan de Dios para salvar a la humanidad. Cientos de años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías predijo un nacimiento virginal, mucho antes de que sucediera. Isaías habló sobre cómo el Mesías sufriría en palabras muy claras y emotivas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5 La transfiguración se presenta como un testimonio notable de la misión extraordinaria de Jesús y una vislumbre en los reinos celestiales. Fue un momento en el que la naturaleza divina y la gloria de Jesús quedaron al descubierto, proporcionando un anticipo del esplendor que le esperaba después de la resurrección y la majestuosidad que se revelará en su segunda venida. La transfiguración proporcionó una instantánea del estado resucitado de Jesús y sugirió la gloria de su segunda venida. Esto no fue solo un milagro, fue una revelación, fue una promesa de lo que está por venir. Un mundo transformado donde el Salvador reinará en una gloria radiante. Este evento no se trata solo de una transformación gloriosa. La presencia de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas respectivamente, fue simbólica. Ilustró que Jesús era la culminación de todo lo que había sido profetizado y anticipado. La voz del Padre desde los cielos declaró, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Mateo 17, 5 Este respaldo divino estableció firmemente la misión de Jesús en la tierra. La voz del cielo no solo afirmó la identidad de Jesús, nos dio una directiva, escucharlo. En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos insta a priorizar las enseñanzas y palabras de Jesús. Él es la palabra viva, la fuente definitiva de verdad y sabiduría. Al seguir este llamado, nos alineamos con el propósito divino y la verdad. En términos sencillos, la transfiguración es un faro de esperanza que ilumina el camino para todos los creyentes. Nos asegura un futuro glorioso, confirma el papel sin igual de Jesús en la gran trama de la redención y nos insta a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al abrazar su importancia, no solo estamos recordando un evento antiguo, sino sintonizándonos con los látidos del amor y el propósito divinos. Oremos. Padre celestial, venimos ante ti hoy recordando el glorioso momento en el monte de la transfiguración, donde tu luz radiante brilló tan vívidamente sobre nuestro Salvador Jesucristo. Señor, así como Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esta manifestación divina, también nosotros buscamos destelos de tu gloria en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, querido Padre, para reconocer los momentos divinos que pones ante nosotros, ya sea tan inspiradores como la cima de una montaña, o tan sutiles como un susurro tranquilo en el silencio. Permite que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos, resonando con la voz que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mientras enfrentamos los desafíos de nuestro viaje diario, ayúdanos a llevar las lecciones e inspiraciones de la montaña a los valles de nuestra vida cotidiana. Que la luz de la transfiguración de Cristo ilumine el camino que tenemos por delante, disipando las sombras de la duda, el miedo o la incertidumbre. Gracias, Padre, por la seguridad de que tu gloria no se limita a experiencias en la cima de la montaña, sino que está presente en cada momento, esperando que lo reconozcamos y abracemos. Que nosotros, como Jesús, seamos transformados y transfigurados en tu presencia, llegando a ser cada vez más como Él. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Queridos amigos, esperamos que hayan sido conmovidos por la profundidad y la belleza de la historia que compartimos hoy sobre la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. Esta experiencia divina en el monte de la transfiguración no sólo reveló la gloria de Cristo, sino que también mostró su conexión con las Escrituras antiguas, resaltando su misión de redimir a la humanidad. Ahora queremos escuchar de ustedes. En los comentarios a continuación, compartan lo que aprendieron de esta increíble historia. ¿Qué opina usted que representaba Moisés y que representaba Elías? Algunos teólogos dicen que Moisés representaba la ley y que Elías representaba a los profetas. No tanto a eso, si usted pide en un comentario, vamos a hablar también de los dos olivos. Y vamos a aprender si fue Moisés o si va a ser Moisés, va a ser Elías o va a ser Enoo y va a ser Moisés. Los que saben Biblia saben de qué estoy hablando. ¿Qué opina referente a esto? Quiero leerlo en los comentarios. Vamos, bendiciones.